Vengan a ver los tres mis Reyes Magos, 22 y 23 de diciembre, 10.30 de la noche, y va a haber posada. ¿Qué es eso de posada? ¿Va a haber piñata? Va a haber piñata, un día piñata de Trump y otro día piñata de Peña. A ver cuál les toca, o vengan a las dos. Está aquí Justino Trudeau, Maruchuy y Refugio el Menonito. Los esperamos, eh. No se la pierdan.